De Colombia para Ecuador nos visita Ferna Goizia, qué gusto tenerte Ferna, cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, el gusto es todo mío Así es, el año pasado estuviste también Hace un año exactamente y de hecho el día de mi cumpleaños vine Y lo celebramos y nos acordamos Claro, es la primera vez que me sacaron una torta en un canal de televisión el día de mi cumpleaños Pero qué chévere, y ahora cuántos añitos tienes? 25 25 añitos, bueno ahora está promocionando una canción, este hombre es romántico Tiene la pasión en las venas Qué canción es la que estás ahora promocionando? Se llama Hoy quiero darte, es una canción completamente romántica Es una canción que a pesar de que soy soltero se la escribí al matrimonio No sé, te voy a imaginarme las sensaciones que puede generar estar arrodillado, pidiendo la mano O estar no sé ¿Por ahí quisieras algún día o lo visualizas en un corto plazo? No, yo tengo claro que me voy a casar, no sé si en un corto plazo, pero yo me voy a casar, yo voy a tener hijos Te gustaría Pues si alguna quiere casarse conmigo Hay que ver, hay que ver las características de Ferna Lo bueno es que es romántico, que tiene mucha pasión, que tiene talento, así que bueno, por ahí tiene algunas cosas muy buenas Bueno y cuéntanos más de la canción, sé que está sonando ya en otros países Sí, hoy quiero darte, suena aquí en Ecuador, suena en Colombia, suena en Panamá, en Centroamérica Es la canción más importante en lo que voy a ver en mi carrera porque es la primera que me atrevo a grabar, que es mía completa Tanto la letra como la música ¿Quién meses estuviste haciendo un dúo musical? Sí, el año pasado hice una canción con Noel Chacris, sin bandera, bueno, sin bandera otra vez Claro, sí, que también es súper romántico Exacto, hicimos una gira por Colombia, cuatro ciudades, nos fue muy muy bien Qué chévere Para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje Claro, porque ya tiene mucha experiencia y todo esto, ¿no? Creo que bueno, Ferna, la verdad nos da un gusto tenerte aquí en nuestro país, que nos siga llegando de romanticismo La gente ya puede escuchar tu canción en radios y también me imagino en las redes sociales, en internet Así es, principales emisoras de todo el país, estoy en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube ¿Cuál es eso? Ferna Goitia, en todas Perfecto No hay nada, ni números, ni rayas, no, Ferna Goitia Excelente, entonces nos ponemos románticos en este martes, ¿te parece? Claro que sí Que la necesitamos todos Claro que sí Muy bien, entonces bienvenido a la mujer Ferna, el escenario de tuyo Muchas gracias